Vamos, ven con nosotros. Te prometo que te vas a divertir. Bueno, es que yo... Simón, ya no te fresees y vamos. No te vamos a hacer nada que tú no quieras. Ven, vámonos de aquí. Aléjate de esos imbéciles. ¿Qué pasa? ¿Por qué se van? ¿Qué pasa? ¿Acaso ella es tu novia? A huevo que sí. Yo me la estoy cogiendo así que larguense pendejos. ¿En serio eso fue lo que pasó? Sí. Al menos todo terminó ahí. Aunque aún no puedo creer que ella haya hecho algo como eso, la verdad creo que exagero un poco. Yo creo que hice lo correcto. No podía dejar que molestaran a una de mis chicas. ¿Qué estás haciendo? ¿Viste el video de la chica de Tepito? Tenía ropa muy rara. Sí, parecía que estaba perdida. ¿Qué demonios están viendo? Larguense. ¿Ya escuchaste que están diciendo que encontraron a dos chicas en el almacén haciendo cosas sucias? No manches, neta. No había escuchado nada sobre eso. Ya llegué. Oye, ¿tú sabes algo sobre...? ¿Pero qué chingados te pasó?